Estimados profesores, buenos días. Hoy día vamos a ver cómo abrir una pizarra, también llamada Jamboard. Para esto hay dos maneras, ¿no? Podemos ingresar desde nuestro correo o también a través del Meet, del Google Meet. A ver, si queremos hacerlo desde nuestro correo, vamos a ir primero, ingresamos al correo institucional, vamos a ir a los nueve puntitos del lado derecho en la parte de arriba, damos clic allí y se nos abre una ventanita y vamos a buscar la opción Jamboard. Acá tenemos Jamboard, le damos clic y ya se abre nuestro Jamboard, la página principal del Jamboard y acá en la parte de abajo, en el lado derecho, abajo hay un simbolito más, es para crear un Jamboard nuevo, le damos clic allí y se nos abre, una pizarra o un Jamboard, ¿no? Y si se dan cuenta, acá en la parte de arriba, acá dice ya sin título, vamos a dar un clic allí y vamos a colocarle un nombre, ¿no? Pueden colocarle el nombre que ustedes desean, pizarra de prueba, y le dan a aceptar, entonces ya este Jamboard va a tener ese nombre. Ahora, si lo quieren compartir con los estudiantes, van a ir acá al lado derecho donde dice compartir, ¿ven? Hay un botón azul que dice compartir, le dan clic allí, se nos abre esta ventanita y van a escoger la opción que dice obtener enlace, la que está abajo. Van a dar un clic sobre la palabra azul que dice compartir con Liceo Montero, ¿ya? Le van a dar clic allí y si queremos que los estudiantes editen o puedan escribir en la pizarra Jamboard, acá donde dice Lector, van a dar un clic allí y van a escoger la opción Editor, ¿ya? Le dan Editor y le dan Hecho. Muy bien, quiere decir que ahora el estudiante ya puede, digamos, editar, pero hay que enviarles el enlace, ¿no? Van a hacer lo siguiente, van a ir a donde dice compartir y acá la opción Copiar enlace, le van a dar un clic y ya está el enlace copiado, ¿ya? Ya está, ya tenemos el enlace copiado, ahora este enlace nosotros podemos enviarle por el Meet, ingresamos al Meet, vamos a la opción del Chat y acá en el Chat podemos pegar ese enlace, lo pegamos y lo enviamos al estudiante, entonces el estudiante ingresa al Chat, da clic sobre este enlace y se va a abrir lo que es la pizarra del Jamboard, ¿no? Esa es una manera de poder enviar el enlace y compartirlo y darle la opción Editar para que el estudiante pueda escribir o modificar, ¿ya? También lo podemos hacer directamente desde el Google Meet. Estamos en nuestra en nuestra sala de videoconferencia y vamos a ir acá en la parte de abajo hay unos hay un icono que dice actividades, le van a dar clic allí y acá dice pizarra, no pizarra, dan un clic allí en pizarra y dice empezar una pizarra nueva, le dan clic en donde dice empezar una pizarra nueva y como ven ya se está abriendo una pizarra nueva, ya se abrió una pizarra nueva acá nosotros también si damos un clic sobre el nombre podemos cambiar el nombre de la pizarra y le damos a aceptar, ¿no? Ahora acá en compartir le damos compartir, ¿no? le damos compartir y vamos a cambiar acá donde dice digamos donde dice compartir con Liceo Naval Montero vamos a dar en la opción Lector Editor ¿ya? y le vamos a dar Hecho le damos Hecho ¿qué significa esto? que el estudiante va a poder escribir y poder modificarlo, si solamente lo dejamos como lector el estudiante no va a poder hacer nada entonces es necesario cambiarlo a Editor y darle Hecho cerramos esto en el Meet y si vemos y si vamos al chat automáticamente ya automáticamente ya se comparte el enlace ya automáticamente se comparte el enlace ¿no? o sea si creamos nuestra pizarra a través del correo tenemos que copiar el enlace y pegarlo en el Meet ¿ya? pero si nosotros creamos nuestra pizarra directamente en el Meet automáticamente el enlace se copia en el chat ¿ya? esas son las dos maneras que se puede hacer para poder tener nuestra pizarra Jambor ¿ya? todas las pizarras Jambor se van a guardar en el Drive ¿ya? se guarda en el Drive del profesor ¿no? o de la persona que ha creado la pizarra se guarda en el Drive miren vamos a ir acá para ver en qué parte del Drive se guarda voy a ir acá en los nueve puntitos y voy a ir a la parte que dice Drive y acá está ¿ven? acá en la parte de arriba dice prueba pizarra nueva que yo he creado acá está ahí se guarda muy bien ahí están guardadas podemos entrar desde ahí listo ahora en Jambor tiene unas barras tiene una barra de herramientas bien básica acá tenemos la opción bolígrafo que si le damos clic y lo tenemos presionado el botón se nos muestran unas opciones ¿no? podemos escoger qué tipo de lápiz queremos escoger pues no de repente una punta grisa una punta delgada el color ya ven el color ahora ahora también tenemos un borrador para borrar ahora tenemos también quizás hacemos este a ver voy a tenemos para escribir una nota ahora si nosotros si nosotros queremos escoger esta nota este cuadradito de color amarillo escogemos la flechita y con eso ya nosotros podemos moverlo ¿no? podemos mover para cualquier lado también podemos insertar una imagen quizás tenemos una imagen en nuestro en nuestra computadora ¿no? le damos acá donde dice examinar escogemos nuestra imagen y le damos abrir y ya está ya ahí está nuestra imagen también podemos insertar una imagen desde una búsqueda damos búsqueda de imágenes y le ponemos vamos a buscar una palabra una imagen seleccionamos la imagen y le damos insertar y listo ya se insertó muy bien ahora acá si damos un clic sobre este círculo se nos abre una ventana que podemos hacer un círculo un cuadrado un triángulo ¿no? podemos hacer digamos una figura geométrica y este es un resaltador la parte perdón acá esta herramienta que tiene la letra T es para hacer un cuadro de texto lo seleccionamos y podemos escribir ahora si queremos borrar algo por ejemplo lo que hemos hecho de repente esta imagen solamente lo seleccionamos y le damos suprimir o la tecla del en el teclado suprimir y se borra ahora acá tenemos otra herramienta que es resaltador ¿no? que es un láser es como para señalar algo ¿no? de repente quiero señalar chicos miren esto y ¿no? es para señalar más que todo ahora otra cosa por ejemplo ¿no? de repente quieren hacer unas líneas rectas y a veces no pueden si ustedes presionan la tecla chip en el teclado la línea sale recta ¿ves? quizás para hacer ángulos o algo para señalar algo pues ¿no? presionando la tecla chip la línea que van a hacer sale de una manera recta ahora en la parte de arriba si se dan cuenta dice uno de uno pero nosotros podemos ¿qué quiere decir uno de uno? bueno que esta es la primera pizarra yo puedo ir para la derecha y se me agra otra pizarra otra hoja otra hoja y así ¿no? hasta 20 quizás podemos indicar a nuestros estudiantes en la primera hoja va a trabajar el alumno del 1 al 5 en la segunda hoja va a trabajar el alumno del 6 al 10 ¿no? así indicar digamos quizás en cada hoja pueda trabajar un grupo de alumnos o un alumno específico pues ¿no? y en la hoja 2 otro estudiante otro estudiante y así pero eso no significa que el estudiante que está trabajando en la hoja 2 pueda ver lo que está haciendo el estudiante en la hoja 1 pues ¿no? todos van a ver lo de todos así así se trabaja en el Jamboard ¿no? ahora de repente están trabajando están haciendo bastantes cosas y quieren eliminar de golpe todo esto solamente van a ir al botón que dice borrar marco acá arriba y se va a borrar todo lo que han puesto ahí cada vez que ustedes hacen digamos están trabajando algo hacen alguna línea o están escribiendo o haciendo cualquier cosa automáticamente se va guardando ¿ya? todo se guarda automático o sea no hay ningún botón que diga guardar ni nada automáticamente ustedes van escribiendo y se guarda solo estas son las herramientas básicas más que todo para el Jamboard algunos profesores como les digo me han pedido esto y acá está el video cualquier cosa cualquier duda me escriben al whatsapp yo les respondo no hay ningún problema listo eso es todo muchas gracias es no hay ningún problema